¡Empresa! Señores, me gustaría hacer un brindis a Mancio Florentino por el alcalde de esta ciudad que nos ha abierto las puertas de su casa nos ha recogido con sus brazos pero no me entra por el ojo para ser de derecha no lo veis muy rojo Soy el que te dice que has de hacer la ropa que debes de comprar la comida que puedes comer pa' que me entiendas como tu mujer en la lista forbes salgo yo mi fortuna es descomunal en mi ya te he venido a cantar me preguntan me preguntan pues aquí en la esquina en la marina en la marina un imperio así de grande no es nada fácil que cuesta mucho trabajo muchas noches sin dormir muchas horas sin comer sin días pa' descansar sin días pa' descansar muchos meses sin cobrar a mis niños a mis niños veta igual te dicen que el dinero no da la felicidad y yo me pongo muy serio y le digo tú eres pobre, ¿verdad? y los problemas y los problemas de ustedes los pobres pensáis que no me preocupa que no me preocupa la hipoteca que no me preocupa el orivo que no me preocupa la estación que no me preocupa y hoy nos hemos gustado los más ricos del mundo aquí tenemos a Llevedo el dueño de Amazon que tiene esta rara nave la que montó en Badajoz que no le llega el envío el hombre está gode a este Llevedo o toma un paquete Florentino está muy nervioso y yo sé muy bien por qué te lo he dicho cuarenta veces que no va a venir Mbappé el indio es Datapu el dueño de todos los que van y aquí Mohamed sexto el rey de Qatar sabe de ti sabe de mí sabe de todo no puedes huir el de Facebook ha llegado a la ciudad el más rico de España es el señor Amantio saluda a tus empleados que están esperando os quiero ¡Trabajando! también está Lomar Miguel y Donald Trump el de A.P. los dueños de Google en carnaval pata la pata los que mandan en el mundo hoy están de comida de empresa de empresa de empresa ¡Ese! 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 Plata le ha visto bien ¡Te quiero! ¡Como se está poniendo la concha Cazablanca hacemos Aguti Aguti dice ¡A Putin! ¡A Putin! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! Yo tengo un montón de empresas bien repartidas por todo el mundo con millones de empleados a los que cuido uno por uno pero llevo fatal que todos sean igual y cuando se ponen a trabajar tienen la mala costumbre de cobrar y no comprenden que si les pago las horas extra y convenio laboral no va a llegar Nepal segundo yate y otro chalecito que me quiero comprar y encima se ponen a pedir vacaciones para disfrutar en vez de estar trabajando para la empresa todo el año y que su jefe sea feliz porque yo tengo que irme todo el verano por ahí si hay alguna baja a la bola el que más lo sufra aquí soy yo de accidente o de enfermedad me duele en el corazón porque tengo que pagarle el doble a otro trabajo a la bola hacienda detrás de mí no deja de investigar esto es un sin vivir te he puesto ya mejor ni hablar comprobarán comprobarán ay que no es tan bonito aquí en mi llave tumbará que soy un desgraciadito que soy un desgraciadito que soy un desgraciadito que soy un desgraciadito murguero de los ochenta vengo a comprarte a ti la esencia esa que es tan valiosa y por lo visto ya no nos queda murguero amigo en radio televisión diciendo que lo que aquí canto yo perdió la esencia esa de Badao y no me digas que era la esencia escuchar Cádiz en cinta de caser y algún que otro nos colaba con otras de tierras gavitanas ando a ver internet no me digas que la esencia fue que estuvieras solo tú aquí en un concurso de hombres la mujer en la butaca dispuesta para aplaudir que quitando la menina solo te escuchaba no me digas que la esencia fue disfrazada a uno de marico con chistecitos y bromas es que hoy podría no ... aún así brindo por ti tú luchaste como yo cuando a ti te tocó Y mira qué pena me da la murga que hay Fue a nacer contigo viendo la que he estado ya Aquí se muere conmigo ¡Amancio, los patines! Es que tiene mucha gente trabajando aquí Qué poco me gustan las rebajas ¡Amancio! Dime, Mohamed Todavía estoy esperando un gracias de la gente que está sentada ¿Y eso, Mohamed? Porque le hemos regalado las estradas Hoy el ayuntamiento nos hace Iber ¡Cata! ¡Qué cachondeo! Yo sé que este cumplea que te va a gustar Porque al que se ría 500 euros le voy a dar ¡El ayuntamiento! El ayuntamiento Saca una ordenanza para el horario de los ensayunos Hasta las 11 puede cantar todo lo que tú quieras Y nosotros qué guay que empezamos a las 10 y media Cantando el paso doble uno tras otro sin parar Presentaciones, popurrí, venga, son menos cuartos ya He dejado el trozo porque en el ensayo ahora subo más Señores, son las 11 menos 5 Y todavía quedan los cumples con el estribillo Venga, un cumplecito con el estribillo Otro cumplecito con el estribillo Quedan segundos para seguir dando voces Y el final de este cumple Voy siempre a partir de las 11 ¡Qué bonito es pa' un jefe poder decir en los carnavales! ¡Doy el mundo a la puta calle! ¡Doy el mundo a la puta calle! Sé que este cumplea que te va a gustar Porque al que se ría 500 euros le voy a dar ¡Es un gilipollas! Es un gilipollas Un tío prepotente de lo que a mí me da corral Es de derecha de lo que odian a los rojos Y no quiero dar pizza pero él nota el pelirro Y va con su programa siempre a muerte del PP Y como es tonto nunca sabe que hace mal y que hace bien Y tiene una feca que la ve de cerca Y da no sé qué Imbécil que diría una cuadrilla Que le siguen a todos lados como hormiguitas Y con su discurso y con su discurso nos engaña a todos Porque lo que busca tan solo es su voto Como conmigo un día que era una foto Le voy a pegar una hostia caco le tengo a Pablo Motos ¡Qué bonito es pa' un jefe poder decir en los carnavales! Todo el mundo a la puta calle Todo el mundo a la puta calle Los ricos nos rimos como Papá Noel Le pesa a quien le pese todo lo que ve es mío Yo nunca pago en el faro porque es que también es mío Yo no quiero hacerme el guay tampoco ser vacilón Pero aquí entre los colegas me hemos visto un de un millón Yo tengo mucho dinero, mucho money pa' gastar Todo lo que se me antoja yo me lo puedo comprar Ahora tengo un Lamborghini todavía por entrenar Y una botella de aceite en mi bodega guardar Yo gané fama y respeto vendiéndole bata a los viejos Y vendiendo polvorones en la ESO pa' las expulsiones Me dicen que soy un materialista La vida no está disfrutando Todo a las siete en pie Todo el día trabajando Si llega fin de mes Ya veo que la está gozando Yo tengo mucho dinero, mucho money pa' gastar No quiero ni imaginar cuando trabaje de verdad Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Hoy leí en las noticias que buscan a un sinvergüenza Por blanqueo de capital Y que está evadiendo impuestos La han pillado una cuenta en Suiza Hay que estar con con verdad Eso no hay que permitirlo Tanto fraude y corrupción Y cuando miré la foto Dije coño si soy yo Y me firé Que estoy de escándalo Yo fui un día a la luna Tengo mi propio cohete Y al llegar Dije mierda Hostia la cartera Y tuve que volver Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Se nota en mi mirada Cuando yo lo veo entrar Le doy el bolivín No puedo con las ganas Cuando se pone a firmar Poniendo el Dene Su nombre y ha venido Me la empiezo a reflejar ¿Cómo me puede poner Tanto una carta de respiro? Me entraron a robar en la mansión Dos compas a montaña Y esquivaron Durante seiscientos metros Al jefe de seguridad Y le corrieron En mi jardín de mil metros A mi doce dobermar Y remaron En mi lago artificial Seis mil metros En una piragua Y al llegar A punta de pistola Me pidieron Un vasito de agua Me dijo mi asesor Monta una ONG Lava tu imagen Y te sentirás bien Y la monté Y me vino fenomenal Lo que aquí siento Es algo que No puedo explicar Que no lo puedo expresar ¡Oh yeah! Tengo una ONG No sé describirlo bien Si es que es una ONG O ONG Ni lo crees Alalalalolo Alalalalalalolo Alolilololo Vengo a una isla hace dos añitos que quita el sueño Y en mi empresa llena de empleados que alimenta al alma Un helipuerto en la azotea, sin excusas me acompaña Un Picasso clavadito en la pared, que mi miedo los espanta Tengo un avión, tengo un avión, el que utilizo para ir a Nueva York Tengo otro avión, tengo otro avión, ese lo uso pa' moverme en Badajoz Un vino, una puesta de sol, en Cuba desde mi mansión Que yo no soy pobre porque yo tengo dinero Pero si tienes que ver, soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo yo los he comprado No te vale que te dé algunas acciones No te vale que te dé más vacaciones Y es que no te vale que el horario lo adapta a ti Y él me dijo, es que yo no trabajo aquí Me dice mi mujer ¡Ey! ¡Vamos a Dubái! ¡Que allí se está guay! ¡Vámonos! No, no, no Porque no igualdamos un millón, za'l ve deos en su banco Y al llegar allí nos refibe el director Y nos dice que la contraseña va por voz por seguridad, se la diré una vez nada más, así que atento, que se la digo ya. Brrr, esquiririrí, dos, 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 tres, 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 esquiririrí, esquiririrí, dámolos, 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 yes, 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 brrrr, brrrr. Hay que cambiarla, si no le importa, porque yo la veo. Un poco corta. La empresa que más me duele, es la que pongo el ingenio, la que me hace trasnochar todos los meses de invierno, con la que he subido en bolsa, cuando me puso el primero, la que me ha dado bancarrota, cuando menos lo espero, la que en carnaval no necesita un gran capital financiero, me da la calle y es todo lo que quiero, una guitarra y mi voz para cantar. La que me aguantó, sin depender a ninguno de sus empleados, son tantos años echando buenos rados, en el local sacando un producto final, en donde el uniforme es un disfraz de carnaval, la que nunca venció su libertad. ¡Los carnavales! 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 ¡Los carnavales!